La bendición hace al Señor, que la bendición de Dios, todo poderoso Padre, y Espíritu Santo, descienda a sus banderas, a la bendición. ¡A San Sebastián! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva el Papa Francisco! ¡Fuertes aplausos a los católicos! ¡Fuertes, fuertes, fuertes! ¡Fuertes, fuertes, fuertes! ¡Gracias! 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 ¡Que viva San Sebastián! ¡Que viva la Iglesia! ¡Que viva la Iglesia! ¡Viva los mayordomos! ¡Un aplauso fuerte también! ¡A todos los mayordomos! ¡A la campanilla! ¡A todos los mayordomos! ¡A la campanilla! 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 ¡Vivreis de nuestras casas! ¡Con vuestros intercambios! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!